¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso es que a Jesús se le decía, Jesús, hijo de David, porque el linaje venía desde ahí. También se cumplía en Jesús la promesa que le hizo Dios a David diciéndole, tu reino no tendrá fin. Porque a través de Jesús se cumple eso, porque el reino de Cristo no tiene fin. Pero, este que mató a Goliat, el gigante, ¿quién no se sintió identificado? No voy a vencer a Goliat y a ti pensar en tu marido. Y eso de repente, no, en problemas, en esas situaciones, ¿verdad? El que unificó las tribus de Israel, las tribus de Israel estaban separadas hasta David. El trovador de salmos, el que era considerado el más grande rey que existió en Israel hasta hoy. El que devolvió en su lugar el que devolvió en su lugar el arca del pacto perdida. El valiente David que con 600 hombres que nadie daba nada por ellos conquistó un reino, y reinos inclusive. El padre del sabio y rico rey Salomón. Muchas cosas conocemos y admiramos del rey David, yo personalmente. Pero, David era un hombre, igual que vos, igual que yo. Cometía errores, muchos errores que le costaron muy, muy caros. Era un superlativo rey, pero aparentemente no fue lo mismo como padre y esposo. Pero, ¿quieres conocer realmente las horas finales del rey David? ¿Quieres saber el costo final de ser un padre ausente muchas veces? ¿Qué hizo mal? ¿En qué falló el famoso mata gigantes? Sinceramente no vas a querer parecerle a David en esto, pero tenemos que conocer la historia. Dios permite que en la Biblia esté todo. El único infalible es Dios. ¿Y por qué Dios permite que tanto la gloria como los días oscuros estén en la Biblia? Para que aprendamos de cada uno de esos errores. Muchos no conocen la vida familiar de David, porque prácticamente no la tenía. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a analizar sus errores. Y voy a hablar de un solo versículo y le voy a contextualizar. Segunda Samuel 15, 30. Vamos a Segunda Samuel 15, 30. Me gusta cuando escucho las hojas, eso quiere decir que traen su Biblia. Segunda Samuel 15, 30. Mientras buscan Segunda Samuel 15, 30. Muchos nos preguntan, ¿por qué no ponen el versículo en una flor de pantalla que tienen atrás? Porque en una época hicimos durante un mes y después nos dimos cuenta que en el segundo, tercer domingo ya nadie traía Biblia. ¿Para qué se le ponen ahí lo de multimedia? Entonces, suspendido. Porque nosotros queremos que vos traigas tu Biblia. Queremos que marque tu Biblia. Queremos que escribas en tu Biblia. Queremos que leas, conozcas tu Biblia. Por eso no ponemos versículo ahí. Entonces, ya saben ya por qué ahí no se pone versículo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ojear esa carta de amor escrita con sangre por Dios para tu vida. Así que ahí está. Segunda Samuel 15, 30. Miren lo que es. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió uno su cabeza y iban llorando mientras subía. Hasta ahí. David, este posiblemente sea el episodio más oscuro de la vida de David. Uno de los episodios más oscuros de la vida de David. David estaba en una situación tan, tan triste. ¿Quién puede leer después el capítulo entero? Este es un pequeño fragmento en uno de los momentos más oscuros de la vida y el reinado del rey David. David, huyendo de un golpe de estado fulminante, dado nada más y nada menos que por uno de sus hijos. Su hijo le hizo un golpe de estado y le desterró a su papá y a todos. Y hoy quiero hacerte una pregunta que es la misma que la hubiera hecho yo y muchos a David en este episodio. Un tanto desubicada por el momento y el dolor que estaba viviendo David. Estaba llorando él. No tanto por el golpe de estado, sino por quién lo estaba haciendo. Era su hijo. Es una pregunta desubicada pero real. Y yo le preguntaría, ¿y cómo estamos por casa? ¿Cómo está la familia, David? ¿Y tus hijos cómo están? ¿Cómo llegaste a esto? De que tu hijo te haya hecho un golpe de estado. De que muchos que te admiraban hoy te den la espalda. Porque no lo hizo solo. Es una pregunta incómoda para el momento. Y para David estaba ante la traición de uno de sus hijos quien le hizo ese golpe de estado. Lean después todo lo que dice el capítulo. Pero no culpes solo al hijo. La culpa no es solo suya. David el padre, no el rey. David el padre tuvo mucho que ver en eso. Mucho que ver en eso. Haciendo un recuento rápido. Porque no voy a contar todo lo que es la vida de David. A mí, como les dije, me apasiona. Conozco mucho. En la historia de la familia de David podemos encontrar violaciones. Podemos encontrar muerte. Podemos encontrar traición. Podemos encontrar adulterio. Entre los hijos inclusive. No es fácil contar esa parte de la vida de David. El poderoso David. Pero Dios, como les dije hace rato, permite que todo esto sea o se sepa para que también aprendamos de ello. No solo en sus momentos de gloria, sino también en sus momentos de debilidad y oscuros. En momentos de decisión para el reino, él era asertivo, él era radical, él era rápido. Pero cuando se trataba de su familia, no. Muchas veces se desentendía. No estaba. Era un ausente. No decidía rápido. O sea, hacía el famoso ni embotado. Que es el hacerse del tonto. Traducido, el desentendido. Presente en cuestiones de Estado. Ausente en cuestiones de familia. Y así somos nosotros también. Así que no le culpes a David. Muchas veces somos así nosotros. Dejamos la crianza, por ejemplo, de nuestros hijos a los niñeros modernos. ¿Cuáles son los niñeros modernos? El celular. Netflix. Disney. Amazon Prime. ¿Cómo se llama tu niñero? Algunos son ayudados por una buena tablet, un videojuego. O algún extraño, siendo que es nuestro trabajo, nuestro trabajo, poder estar con ellos y criarlos. Yo quiero decirte algo. La vida pasa rápido y cuando nos dimos cuenta fue cuando ya pasó totalmente. Ayer teníamos nosotros 18, 19, 20 años. Los jóvenes que nos ven ahora nos dicen, ay, qué viejo ya soy, pero vos tenés 40 o 95. Los de 40 o 45 se sienten viejos. No, ¿verdad? Los de 60 se sienten viejos. Tampoco. Los de 80 se sienten viejos. Tampoco. Vivimos de espalda en la muerte. Y justamente el rey David decía, ayúdame a entender cuánto me queda de días para valorarlos. La vida es corta. Pasa rápido. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con lo importante? Tu familia es lo importante. Todo lo demás puede ser hasta urgente, pero lo importante son ellos. ¿Qué estás haciendo ahí? Luego esos niños que le dimos de ser ingenieros a esa tecnología muchas veces, se convierten en extraños en nuestras vidas. Nos desconectamos de nuestras familias. Así como David se desconectó de los suyos. Me pasa a mí, justamente ayer estábamos yendo con mi esposa a cenar en la casa de unos amigos y me venía contando unas cuantas cosas de Mateo. Yo me quedé así, enojado conmigo mismo, triste. Le dije a la justa mañana, te voy a predicar a la familia y vos me decís esto. Así que para que sepan también que yo predico de la trinchera, no desde la cúspide, el éxito, en una burbuja donde somos todos. Pero no tenemos los mismos problemas. Yo le decía, ¿cómo no me cuenta eso Mateo a mí? ¿Por qué te cuenta a vos? Y yo también hablo con él, sí, pero vos no estás tanto tiempo conmigo. Y claro, porque yo estoy trabajando, la mayoría de ustedes trabajan todo el día, entonces a la tarde recién voy a ir en consejería, yo tengo que irme a casa a las nueve, a las diez de la noche. Entonces llego tarde a casa. No les digo, ustedes son culpables, no, es mi trabajo. Y yo hago media culpa, admito acá, cuento mis errores. Por ejemplo, hace un año no le llevo a mi hijo a la escuela de fútbol, porque a la tarde voy a ir a la escuela de fútbol y yo estoy acá. Y yo no estoy acá porque escribo libros, o predico bien, o sé mucho la Biblia, o porque construimos obras. Yo estoy acá porque tengo una familia, porque el día de mañana yo puedo haber escrito libros, puedo haber muchas cosas, pero si ustedes le dicen al pastor Adolfo de un divorciado que no sabe ni dónde está su hijo y no le pueden verlo, ¿me escucharían? No, mi currículum más grande no es todo lo que hice, sino a quienes tengo. Tu currículum más grande es tu familia. Pero tranquilo que esta predica, ustedes están escuchando de rebote, no va para mí. Voy a tomar carta de muchas cosas. Tenemos que ser padres presentes. Nuestros hijos crecen. Pasan. Y cuando son grandes, extrañan cuando eran chicos, cuando son chicos, no ve la hora que sean grandes, no te gusta nada. Y después la vida pasa. Y así fue con los hijos. Un padre ausente. Un padre que permitió muchas cosas. Un padre que en vez de tomar medidas ante situaciones entre los hermanos, él agarraba y se callaba o se desentendía de la situación. Y lea la vida de él. Fue durísima. Yo creo que por eso muchas de esas cosas no están escritas, porque no había nada muy interesante que contar. Pero sí están. Ahora vamos al matrimonio de David. ¿Qué opinan? Ya vimos su relación con sus hijos. El más bueno le hizo un golpe de estado. Pero ya hablamos mucho de esos hijos de David. Ahora preguntémosle ahora a David por su matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio, David? ¿Sabe qué te va a responder David? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos te va a decir? David tenía registrado en la Biblia ocho esposas. Uno por día a la semana y una que tenía que rotar. Claro, porque siete días a la semana no más tenemos. Ocho esposas. Eso está en Primera Crónica 3, 1 al 3. No busquen, anoten nomás porque ahí está la genealogía. Ahí están registradas seis esposas. Y después teníamos la primera que era la hija de Saúl y Besadé que era la mamá de Salomón. Ocho. Y no él no solamente tenía ocho esposas, es lo que traían las esposas, suegras. Imagínense lo que pasó a David. Ocho. Con razón que pidió varias veces que Dios le mate. Pero bueno, es otro tema. No, mi suena era un amor, le quiero mucho. Por eso yo pude contar estos chistes, porque si no era así me mataban en serio. Pero ocho, ocho. Más de lo que podía atender en toda una semana. Imagínense. Imposible. Ahora, ocho esposas. Súmenle sus concubinas. David tenía concubinas también. O sea, David no le era fiel ni a su esposa ni a su concubina, porque con todo eso igual buscaba a alguien más. Tenía un serio problema. Un serio problema que inclusive hereda a su hijo Salomón. Y yo te voy a decir un principio acá. Lo que vos no solucionás en tu vida, tu hijo van a heredar. Cuidado. Ahora solucionalos. Ahora solucionalos. Tanto fue que el sabio Salomón, el rico Salomón, el rey más sabio que existió en la historia de la humanidad, fueron justamente por causa de esas áreas, mujeres que Dios no quería que estén con él, la que le hicieron postrar ante otros dioses. No solamente heredó el problema del padre, sino que también lo perfeccionó. Él tenía mucho más esposas, mucho más concubinas que lo que tuvo David. Pero continuamos. Eso le trajo graves consecuencias a David. Muy graves consecuencias. Una familia muy desordenada. ¿Cómo llegó a ese punto, David? ¿Cómo llegó a ese problema? La pregunta que le hagas acerca de su familia, no importa en qué área, matrimonio, hijos, a David lo hubiera sonrojado y se veían cállense nomás. No opinen. Silencio. Ahora, ¿cuáles fueron sus errores? Yo voy a decirte dos nomás. Primero error, la oración. No leí en la Biblia una sola vez que David haya orado por sus hijos. No existe. En Salmo, en Primeras Ondas de Samuel, en Reyes, no existe. Solamente una sola vez oró y lloró por Absalón cuando murió. O sea, tarde. Fue Absalón el que le hizo el golpe de estado. Fueron sus generales que cuando tomaron otra del poder, a Absalón le mataron. Y David lloró por Absalón porque la amaba. Pero ya tarde. La oración es fundamental. Pero allí, esa fue la única vez que David oró. No vas a encontrar en ninguna otra parte que ore por sus hijos. Él oró por Jonatán. Él oró por Saúl. Él oró por Israel. Él oró para vencer a los filisteos. Él oró para atraer, pero por sus hijos. En ningún lado hay oración. No figura. No está registrado. Ora por todo el mundo, por todas las cosas. Pero por sus hijos no. Oró por su amigo, por todo. Yo le decía una cosa, hermano, y escúcheme bien. La bendición de los padres es fundamental. No puede ser que no ore por tus hijos. Orar es blindarlos. Y yo le voy a decir después, cuando ellos duermen, acercate a ellos, poné tu mano sobre su cabeza y orá. Orá por tus hijos. Bendecí a tus hijos. Declará sobre su vida las promesas de Dios sobre sus vidas. ¿Estás haciendo eso? Pero orá. Orá por todos. Pues somos padres hasta que partamos a la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Quién se jubila al padre? Nunca. Siempre estamos ahí. Y vamos a estar. Siempre hay que orar. Porque esa bendición que vos le das no le puede dar a nadie más. Vos sos el encargado de orar por ellos. Otro error que cometió David fue la ausencia. No estaba. Viajaba en grandes campañas de conquista por mucho tiempo dejando atrás su hogar. Analizando y trabajando en cuestiones de estado en el palacio, pero no con los hijos en la casa. Él tenía una casa, no un hogar. Vos podés tener una casa, pero no un hogar. Hay gente que no quiere llegar a su casa porque no hay un hogar ahí. Por eso es que se inventó el master office. Lo importante es llegar lo más tarde posible, si es posible, estén todos durmiendo y salir lo más temprano posible antes de que nadie se despierte. ¿Es tu casa, tu hogar? ¿Estás presente en la vida de ellos? Ah, pero vos no sabes el tiempo que trabajo y qué es más importante. No, pero ¿cuánto? Póngale precio. ¿Cuánto vale tu hijo? Póngale precio. A ver. ¿Algún monto? Ridícula tu pregunta, pastor, ¿verdad? No, no es ridícula porque vos lo estás cambiando todos los días. Todos los días lo estás cambiando por algo. No, pero yo trabajo porque voy a tener un 500, un 300 mil y es más. Eso vale el tiempo con ellos. Los amigos, no tengo los tiempos para mí. ¿Y acaso que pasar tiempo con ellos no es tuyo también? ¿Cuánto vale tu paz? Una vez dije, no tiene precio. Mentira, es barata tu paz. Cualquier comida recalentada ya te pone nervioso. Alguien que te bocina además te pone nervioso. Usted robó tu paz. Tu paz, es el precio de tu paz. ¿Cuánto vale tu hijo? No tiene precio. Pastor, mentira, no pasas casi tiempo con ellos. ¿Cuánto vale tu hijo? Un futbolacho. Dos horas más en la oficina. Eso vale. No, pues si yo trabajo por ellos, pastor. Pero ellos más que lo que vos les dé, quieren estar contigo. David conquistaba para dejar heredera a sus hijos y se iba en campaña y ¿cuál era el problema de sus hijos? Se estaban matando, se estaban violando. Tanto velamos por la herencia que no olvidamos del heredero. Y después, ¿cómo no va? Ahora te pregunto a vos, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? El amor de tu vida se convirtió en tu peor enemigo. Sean fieles, estén presentes en la vida. La vida pasa. Los problemas matrimoniales no es culpa solo de uno, es de los dos. No, pero yo fui víctima. No, todos somos culpables, aunque sea en esa receta que hicieron sal, pusiste. Bueno, esa es tu parte. Es de los dos, es de los dos, es de los dos. Uno puede ser más que otro, pero los dos tienen. Fuiste permisivo, fuiste condescendiente, fuiste orgulloso. Los problemas así son. David fue un gran guerrero, fue un súper rey, un gran salmista, pero un pésimo padre, un infiel marido. Pasen tiempo con sus hijos, aprovechen cada momento porque el tiempo no para por vos, ni contigo. Va a continuar, va a continuar, pasan los días y vos no estás quitándole provecho. Lo único que vale más que cualquier cosa es el tiempo no para de gastarse y no poder recuperarlo. Invertilos, busquen tiempo con ellos, no dejes lo importante por lo urgente, te vas a acordar de mí. Hoy es el día para aprender a lo nuevo. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo ellos te ven si es que lo hacen? Ahora vamos a las horas finales y los días del anciano David. La Biblia describe cuando el rey David era anciano. Vamos a Primera de Reyes 1. Primera de Reyes 1. Le aclaro, no le estoy retando, me estoy retando. Ustedes están escuchando nomás de rebote, ¿sí? Hay cosas que yo tengo que tomar también en el cabo de mi vida. Heraldo para mucho, ¿saben lo que Heraldo? Salvando y ayudando a muchos, pero perdiendo lo que realmente importa. Primera Reyes, Abisat sirve a David. ¿Quién es Abisat? ¿De dónde salió ese nombre? Primera y última vez que van a escuchar de ella. Vamos a leer. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaban. Le dijeron, por tanto, sus siervos, sus sirvientes, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrara en calor mi señor el rey y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisat, Tsunamita y la trajeron al rey y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, quiere decir que nunca tuvieron relaciones sexuales. Es que lógico, el rey David ya no le da el cuero, o sea, estaba viejito y en esa época todavía no existían ciertas pastillas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no le da el cuero, pero quedaba algo en él de sus viejas épocas. Pero más allá de eso, miren lo que pasa acá y le pregunto a ustedes, ¿dónde estaban? Aunque sea una de sus ocho esposas, ¿dónde estaban? Para cuidarlo y darle calor o alguna de sus concubinas oficiales, ¿dónde estaban? Los sirvientes no buscaron a ella ni estaban para que cuidesen o cuidasen al viejo rey. Eso nos debe de hablar de algo, hermanos. ¿Dónde estaban sus ocho esposas? ¿Dónde estaban sus concubinas? Seguramente no querían saber nada. Para vos, solamente el rey David, el que venció a Goliat, el conquistador, el estadista, el que unió a las tribus, pero a mí es un degenerado. ¿Dónde estaban sus esposas? ¿Dónde estaban sus concubinas? ¿Que tengo que ir a buscar a una virgen extraña para que le cuide al viejo? Eso te tiene que hablar de algo. ¿Que eres ese para tu final? ¿Para tus últimos días? Ahora, esta vida en sus esposas estaban pichadas, pero no existe como el amor del hijo, ¿verdad? ¿Dónde estaban sus hijos? Y tenía muchísimos, tenía muchos hijos. ¿Dónde estaban? No había ni siquiera uno que abrazar al viejo que le cuidaba. Al único que le llamó después fue a Salomón para darle algunas indicaciones porque él iba a ser el heredero y nada más. ¿Dónde estaba el resto? ¿No tenía acaso hijos? Porque mis padres están viejos y con nuestros hermanos nos turnamos para cuidar a ellos. Aparte, mi mamá no les suelta a mi papá. ¿Dónde estaban sus hijos? Son los sirvientes que buscaban a una virgen desconocida. Los sirvientes deciden que necesita alguien que le dé calor con tensión y le sostenga la mano en estos momentos finales. David tiene que morir en brazos de una extraña teniendo hijos y varias esposas. Murió en los brazos de una extraña. Ese es el alto costo que tuvo que pagar David. Te pregunto, ¿querés eso para tu vida? ¿querés eso realmente? Porque tenés que atender bien lo que sembras porque eso vas a cosechar. Ah, yo me equivoqué y Dios no me perdonó y ¿por qué Dios no te perdonó? Y porque pasó otra vez al final lo que no quería que pase. Eso se llama consecuencia. Dios te ama con todas las consecuencias. Si Dios quiere puede permitir que no pasen esas consecuencias pero si pasa no es porque Dios sea malo sino porque tuvo que pasar. si sembrar una semilla naranja no va a salir mango va a salir naranja no importa cuánto ores. Ah, Dios puede hacer que salga mango si puede pero no en el cahuetero. No sé si me explico. Él te va a dar indicaciones entonces ¿qué hago pastor? Trata de desenterrar esa semilla o sembrar buena semilla en tu vida para cosechar para cosechar lo que querés y te va a parecer soberbio orgulloso lo que te digo yo no tengo miedo al mañana porque yo sé lo que estoy haciendo hoy. ¿Vos tenés miedo al mañana? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo con tu familia hoy? ¿Qué estás sembrando? ¿No querés terminar como terminó David? ¿Solo? ¿Lejos de los que le amaban? ¿El rey amado por el pueblo pero resistido alejado por los que más tendrían que haberle amado? Atiendan bien lo que cosechan. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos por ahí? Muchos de nuestros hijos se van y yo no hice nada malo tranquilo si no hiciste nada malo vos sigo llorando Dios le va a traer de vuelta. Tú y tu casa dice el Señor yo creo en esa promesa ¿Amén? Sí, pero en el contexto en la hermenía yo creo en esa promesa y punto. Ese soy yo. Y vivimos tiempos difíciles hermano y esa fue la vida de David. Murió a la una así será la respetadora y dijo ¿Quién sos? Acá mi rey me mandaron ¿Y quién es de mi hijo te envió para que me cuides? No, tus sirvientes fueron. Triste ¿verdad? Triste ver cuando alguien en sus últimos días donde tendría que haber estado resguardado porque resguardó a los suyos pase solo. El calor que él no tenía o el frío que él tenía no era el frío por el ambiente o el clima sino seguramente era el frío de la soledad porque dice que le tapaban y le tapaban y no había forma de calentar al rey. Que no te pase hermano que no te pase. Vivimos tiempos difíciles lo que estuve hablando hace rato. Vivimos tiempos muy delicados en todos los aspectos batalla en todos los ámbitos y por todos lados. Uno de los últimos bastiones como le dije que quiere conquistar al enemigo es la familia. Aparte de la fe de la iglesia es la familia. Es lo que sostiene a esta sociedad. La sociedad está discúlpeme podrida hermano. Y si no me creen vean las noticias vean lo que la gente sigue. Al azar elijan a algún youtuber. Estamos mal. Vienen por la familia todo ataque contra la familia no es no sé otro ataque la familia y la fe la familia y la fe la familia y la fe así es. Porque es lo que queda una vez que yo conquiste en eso Satanás conquiste eso destroza todo. Eso te va a destrozar todo. Tenemos que proteger. Y es lo que pasó en Nehemiah 4 13 al 14 va un poco esta historia conocida. Nehemiah era una persona muy importante dentro de un reinado. Yo le voy a contextualizar pero él vio que las murallas de Jerusalén estaban caídas y al estar caídas las murallas de Jerusalén la ciudad estaba desprotegida. y los habitantes de esa ciudad estaban totalmente expuestos a otros ejércitos que le maten. Entonces Nehemiah ve lo que pasa en la ciudad y le dice al rey mi rey quiero tu favor quiero tu permiso quiero ir a reconstruir las murallas de Jerusalén de mi ciudad de mi pueblo. Y Dios le dio gracias frente al rey y puso favor en el corazón inclusive al rey y le dijo no solamente te voy a dar permiso sino que te voy a dar una carta vas a conseguir para que te den los materiales para construir yo te voy a dar algo y cuando llega ahí ve a un pueblo con una muralla caída con una muralla que les protegía caída pero también a un pueblo con un corazón desmotivado cero entusiasmo destruido y dijo mientras construimos esto nos pueden atacar es más ahora los enemigos van a saber que nosotros estamos construyendo y van a venir a atacarnos más rápido entonces tengo que proteger la ciudad mientras construimos y eso hace aquí él escuchen 13 entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas con sus arcos ¿por qué puso a la gente para que defienda la ciudad en familia? porque él sabía que uno que ama está dispuesto a morir por lo que ama si ponía entre soldados solamente capaz que se veían acorralados y dice bueno que se vea la china mi socio yo corro pero si vos le ve a tu hijo acorralado solamente no vas a correr vas a saltar en el medio de la batalla estos no van a abandonar sus puestos si alguien que aman están ahí defendiendo y miren lo que dice en el 14 después miré y me levanté y ahí viene la arenga de Neemias y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos y hoy Dios te dice lo mismo acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas no tengas miedo de todas estas ideologías de todas esas leyes que vienen vos vas a pelear hasta el último por ellos y eso vamos a hacer vamos a pelear Neemias era una persona muy importante Dios lo usó para reconstruir las murallas de la ciudad en un tiempo récord levantó la muralla de Jerusalén hoy vivimos tiempos como los Neemias donde las murallas de los valores de la moral la honestidad y los principios han sido derribados hermanos un sistema donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno estamos viviendo los tiempos que dice la Biblia o no es así a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo igual que vos quieras decir que algo que ellos consideran bueno es malo retrógrado discriminados y ya te desacreditan estamos en esos tiempos un sistema permisivo con el pecado y todo esto atenta contra la familia busca destruir la familia los matrimonios los hijos el hogar cuidado debemos de pelear por nuestras familias debemos de proteger la familia más que nunca así como Neemías llamó al pueblo y advirtió que vivimos tiempos difíciles donde cada uno de nosotros debemos de pelear por nuestras familias hoy quiero advertirte lo mismo pelear por la tuya más que nunca celo vamos a tener que proteger nuestra familia vamos a tener que pelear por ella y cuando hablo de pelearnos hablo de armas humanas ni golpes físicos estoy hablando de proteger nuestra familia de una manera espiritual moral etc de nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestra familia de que te sirve ser un winner en algunas áreas y perder tu familia si no me crees pregúntale a David pregúntale a David pregúntale a Salomón también pregúntale a muchos de nada sirve tener mucho en lo material si no tenemos paz y amor en nuestros hogares hay gente que tiene mansiones pero tienen un infierno adentro de nada sirve la herencia que acumulas si no preparas a los herederos o lo perdemos tanto te enfocas en dejarle lo material que te olvidas prepararles para poder ellos aprovecharlos Nehemiah era una persona con una posición muy importante en el imperio donde servía pero lo dejó todo por ir a reconstruir la muralla créeme que Nehemiah era más importante que voy yo en lo que hacía y en donde estaba y él dijo dejo todo para reconstruir mi muralla él sabía que una ciudad sin muralla era una ciudad totalmente desprotegida y conquistable por el enemigo reconstruyamos los muros que protegen a nuestra familia y hogares no existe nada más importante jamás ahora yo te quiero dar algunos principios para proteger a tu familia aparte de los que ya te di te quiero dar otros estos son fundamentales fundamental y quiero que vayamos a Proverbios 22.6 ¿quién escribió Proverbios 22.6? Salomón ¿quién era Salomón? el hijo de David ¿qué habrá que habrá escrito el hijo de David? porque ellos aprendieron tanto de lo que David hacía como lo que David hacía mal o sea tu hijo aprende de lo bueno y de lo malo que haces ¿y qué decía el sabio Salomón? instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él ¿cómo sabe? porque hay muchas veces que nos preocupa ¿qué pasa si mi hijo sale así? instruye al niño en su camino no solamente con la palabra sino con tu vida y cuando sea viejo ni aún ahí se va a apartar de él cuando yo tenía 16, 17 años yo me recuerdo que nos íbamos a la iglesia con mamá gracias Gloria y mamá era muy persuasiva no sé si me explico ¿verdad? no había no había democracia es más después de los 18 seguíamos viviendo la mamá tampoco no había democracia porque vivíamos bajo la casa de mamá bueno ¿y qué pasó? yo lógicamente a los 16, 17 años me fui a estudiar en los Estados Unidos como todos mis hermanos gracias a Dios tuvimos la oportunidad menos Emilio pero porque empezó con Salmi pues no sé mi hermana y cuando yo me fui a los Estados Unidos me fui también de paso a Egipto a ver qué había a ver qué onda no sé si me explico Egipto por el mundo y me fui y estuve ahí un rato y cuando vine a los Estados Unidos después de un año ya tenía 18 ella podía enseñar más o menos lo que quería siempre y cuando respetaba las reglas de la casa que él llegaba a tal hora y eso pero cuando yo no quería llegar temprano le decía me iba a dormir en la casa a un amigo que otra gente me iba a lo de mi amigo pero me iba a dormir a desayunar no sé porque toda la noche estábamos por ahí por eso es que cuando nosotros los pastores nos reímos muchas veces los jóvenes nos cuentan sus problemas y dice pastor no sé si contarte es muy delicado no sé si vas a poder digerir yo le digo yo le conozco a pastor Fe pero no cuando Dios me guarde pastor Pepi supera su testimonio ¿alguno conocen? pastor no sé si deciste si viste que yo vengo de un monasterio del Tíbet y me bajé a casa de pastor no sé que el mundo y cuando veníamos del mundo como se dice me recuerdo que me fui al mundo y a los 20 20 y 21 años por ahí Dios me trae de la oreja a los pies porque Dios te llama por amor está todo bien adorado espectacular vení pues conmigo no pero está todo bien señor tengo un buen laburo una linda novia está todo bien pero vení igual adorame yo te bendije sí pero no no tengo tiempo mucho trabajo y cuando tengo un tiempito tengo que marcar que tengo que cuidar la promesa segundo llamado dolor algunos saben eso la mayoría yo pasa momento en la vida donde no te queda otra que buscarle para qué somos tan necios y venimos con el llamado del dolor pero bueno yo vine con el llamado del dolor a los 21 años por ahí tuve un problemita pero muy gruesa hoy me río cuando pienso en eso pero en su momento era el fin del mundo eso tiene que ser y de ahí ya no me aparto más de Dios estoy aquí siempre muchas veces a duras penas y otros bien pero seguimos marchando porque ya conozco por el mundo y no hay nada ahí que me interese si hay muchas veces placer yo tengo placer y tengo buenos momentos también de una manera santa con mi esposa con mis amigos pero ya no hay nada y yo le digo a los jóvenes aprenden no no yo quiero experimentar yo también quiero tener mis experiencias pero no te rías vos fuiste igualito yo también pero no meta el dedo en el enchufe duele no me importa y qué hace vos y bueno te ayudo y le tiras sin marrame la mano pero saben que es la promesa de Dios mi mamá nos instruía mi papá también mi abuela oraba por nosotros y volvimos a los pies todos mis hermanos estamos a los pies bien o mal ahí en la dura pena muchas veces estamos porque nos damos cuenta no hay nada afuera entonces si alguno de tu hijo se fue y está alejado a pesar de que vos tanto luchaste por él y tanto luchaste por ella orá nomás porque hay una semilla en su corazón y no es cualquier semilla es la palabra de Dios y ellos van a volver van a volver quien sabe que Dios va a hacer con ellos quien sabe porque el enemigo le tiene tan alejado solamente Dios le va a usar de una manera poderosa orada por ellos dobla la rodilla Dios no te va a mentir Dios le va a traer de vuelta y como sabe pastor aquí estamos por eso hay que instruir a niños es nuestra obligación como padres de instruir desde niño a nuestros hijos la palabra de Dios el arma más poderosa del universo es la palabra de Dios nada más y nada menos que Satanás usó la palabra de Dios para enfrentarse contra Jesús eligieron la arma y eligieron la arma más poderosa la palabra de Dios escrito está le decía Satanás cada rato somos nosotros y no el pastor ni la profesora ni la televisión ni el gobierno ni el vecino ni la vecina los encargados de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios somos nosotros no le quite la cola la jerín a la cola algo así se dice ¿verdad? vos sos el responsable absoluto de instruirle a tus hijos en la palabra de Dios Dios te ha pedido cuenta a vos no a la profesora de la escuela dominicana ni a mí ni a vos si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Cristo el mundo les va a enseñar a no hacerlo te garantizo así que instruirle cuando no le enseñas lo bueno el mundo el mundo le va a enseñar lo malo si enseñas el camino correcto a tus hijos Dios se encargará que nunca se aparten de él enseñarle el camino y cuando vuelvan en sí como el hijo prodigo va a acordarse por donde vino y volverá pero vas a ser muy instruible vas a ser fiel además los llevará por un buen camino a un destino de prosperidad integral que Dios siempre esté en tu casa y en tus conversaciones todos los días háganlo comprometete a hacerlo siempre otra otro principio otra más poderosa es lo que ya le hablé hace rato orando por ellos como ya les dije hace rato lo que le faltó a David fue orar por su familia hijos orar por tu familia orar por tu hijo orar por tu matrimonio orar por tus padres cada vez que oras a Dios por los tuyos estás blindando sus vidas y sus familias contra el enemigo y contra el ataque de él todos los días debemos orar por él cada vez que oras estás peleando y protegiendo a los tuyos como le dije somos el fruto de la oración desde mi abuela y estoy seguro de mis padres hoy estamos aquí uno de los regalos más lindos que nos hacía nuestra abuela y yo después de 20 años me di cuenta que era el mejor regalo que me dieron y quiero llorar cada vez que me acuerdo fue una biblia a los 15 años nuestra abuela nos ha regalado una biblia nosotros nos preguntábamos entre los primos ¿qué te va a regalar una biblia? que aburrido y nos regalaba con una dedicatoria a mí yo tenía mi biblia a mí lo parece que tiene todavía y en una vez yo me olvidé no sé dónde o sea que yo yo oro a Dios que vean así en la dedicatoria y ahí está mi nombre verdad y me llame y me diga encontré tu biblia hace 15 años y por ahí se perdió 20 años ¿y cómo no cuidaste a lo tan malioso? no, más que 25 porque era un mita y te corré y hoy me doy cuenta porque en la biblia el mejor legado le puedes dejar a tus hijos porque acá escrito, subrayado escrito van a ver alguna vez van a decir wow, mira esto papá escribió esto papá hablaba con Dios mamá hablaba con Dios es un legado todo lo material se pierde y se gana esto es eterno y yo hasta llorar quiero cuando pienso en eso en la biblia de mi abuela pero nunca me encontré que no te pase tampoco ahora estás regalando estás dando vida estás orando por ellos estás instruyéndola a ellos están orando como esposo y esposa hay veces que yo no quiero orar hermano hay veces que me quiere salir mi orgullo y estoy pichado con Dios antes de la mollo pichado con Dios y ahí es donde mi esposa me agarra venía a morarme ay no quiero orar ahora vos y en vos huelga yo que bueno Dios no me metió 100 AKPT por ella verdad y ella ora y para eso estamos cuando uno no puede el otro le ayuda están orando juntos como matrimonio ah no sean condescendientes no yo no voy a orar ahora voy a decir vení aquí ahora vamos a orar esto no se negocia novios novias oren pero el otro no quiero orar atende que ah no yo le respeto que ya ok la no cuidado porque van a construir una familia el tercer alma que es el principio más importante yo creo en la Biblia es la humildad el orgullo yo creo que es el peor pecado porque con el orgullo nosotros no reconocemos nuestros errores no pedimos perdón no buscamos ayuda pero así también lo opuesto es la humildad atrás de la humildad hay tantas cosas en la humildad como dice por ejemplo Santiago 4.6 no hace falta que busquen anoten Santiago 4.6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes yo no sé si ustedes necesitan o no gracia en su casa pero yo si necesito gracia en mi casa todos los días gracia significa regalo inmerecido quien necesita gracia en su casa regalo inmerecido en su familia amén sé humilde dice el Señor sé humilde reconoce tus errores en la humildad hay tantas cosas en la humildad encontramos un corazón con la suficiente gracia de Dios para perdonar y pedir perdón un ejército dividido no gana batallas una familia dividida no va a poder sostenerse ni vencer ni conquistar olvídense donde hay rencor no hay unidad donde hay soberbia donde hay orgullo no hay unidad solo con humildad podremos pedir perdón y perdonar vos me decís pues yo no tengo nada que pedir perdón en serio no tengo nada no si él fue o ella fue la que falló y vos acaso no fuiste permisivo vos acaso no escuchaste o no viste las señales de alarma y no tomaste recaudo no hiciste nada algo tuviste que tener y ser responsable pedí perdón pedí perdón pedíle perdón a Dios no pero si él o ella no pide perdón ella o ella va a rendirle cuenta a Dios personalmente vos vas a hacerlo también cuentas claras con Dios y él va a ir arreglando porque cuando hay humildad Dios va a dar gracia va a dar gracia y ese regalo inmerecido va a empezar a afectar tu familia tu matrimonio es Dios Dios no no es un pelele Dios es todopoderoso no tu familia tu hijo tu marido tu esposa no es más fuerte que Dios pero él no se va a meter cuando vos con orgullo no quitas tu mano quitas tu mano deja que él meta la suya señor te entrego mis problemas y apenas termina el culto devolverme de vuelta gracia y se va tipo escuela dominical pero de problemas le dejan a él mientras están en el servicio después le agarran y llevan a otra vez su problema cuando eso pase Dios va a restaurar todo y dará gracia ese regalo inmerecido a tu casa tuya es la decisión en tu hogar sos vos el que decidís y como yo sé Josué decidió que él y toda su casa servirán a Dios sin importar lo que decía yo y mi casa serviremos al Señor no sé lo que usted harán le dijo al pueblo pero yo y mi casa serviremos al Señor mi casa es mi hogar y yo y mi casa serviremos al Señor yo no sé cómo está el mundo yo no sé cómo está mi primo mi prima mi hermano mi hermana la familia ellos yo y mi casa serviremos al Señor y ahí está como Josué fue lea la vida de Josué el conquistador mientras el pueblo moría Josué conquistaba yo y mi casa serviremos al Señor es tu decisión ay Señor no sé qué pasa con mi pareja con mi novio con mi esposa con mi esposa con mi hijo es tu decisión yo y mi casa serviremos al Señor doblar rodillas no pero mi marido no quiere pero está con tu hijo no mi esposa no quiere pero está con tu hijo no pero mis padres no quieren pero está con tu hermano soy el único estás con Dios y voy Dios o mayoría no hay excusas doblar rodillas orá no te das cuenta que estás por perder todo lo que vale la pena y te vas a arrepentir mucho alguna vez pero va a ser muy tarde sé hombre sé mujer asumir tus responsabilidades y pelear por lo que vale la pena orar por tus hijos clamar por ellos se fue y orar para que Dios le traiga Señor hacer lo que tengas que hacer yo no me voy a meter yo voy a dejar que voy a dar lo tuyo con el hijo pero Dios pasó eso hasta lo más bajo mucho de ese Dios le hizo caer ¿para qué? para que se dé cuenta que no había otra tenía que volver a casa duele claro que duele ¿vos pensás que vola más más a tus hijos de lo que Dios le ama? la vida dice vos siendo malo jamás le vas a dar piedra en vez de pan cuanto más Dios que amor Dios le ama más a tu hijo a tu esposo a tu esposa a tus padres de lo que vola más a ellos así que si vola más de esa manera y no querés nada malo para ellos vos pensás que Dios si quiere pero dejá que Dios trate con ellos y vos orá bendecí declarás sobre sus vidas las palabras y las promesas yo señor tú dijiste en tu palabra tú y tu casa seremos salvos te pido y clamo por mis hijos tú dijiste que por mí que estoy contigo va a ser bendecido mi orá bendecida mi orá que se usan estas armas pero cuando vemos todo lo que pasa es decir y hay esperanza pastor claro que hay esperanza y como sabes porque respirar porque tu corazón late si tu historia terminó Dios ya te hubiera llevado pero si late tu corazón todavía si hay respirar hay esperanza hay algo más que Dios quiere hacer contigo y con los tuyos pero vas a tener que ponerte en la brecha vas a tener que bendecir a los tuyos vas a tener que ser hombre vas a tener que ser mujer vas a tener que asumir eso y vas a tener que hacer lo que tienes que hacer no vaya a lamentarte después empecé a sembrar buenas semillas hoy empecé a ser firme amar a tu esposa ser radicalmente fiel amar a tus hijos amor es tiempo pasa tiempo con ellos a la hora de la verdad yo no veo a ningún general suyo al lado de David no dice tampoco que estaban sus amigos sirvientes que están obligados a estar ahí al final de los días lo que van a estar al lado tuyo la mayoría de la vez es tu familia cuando te va mal un amigo el mejor de todo te puede recoger dos semanas después su esposa mismo le dice bueno mandale ya a su casa pero la vieja nunca cambió la pieza donde volvía papá siempre estuvo allí tu hijo tu sangre tu legado tu legado tu legado no son las cosas son ellos cuando yo escribo yo no escribo libro libro un legado nada libro es lo que alimenta mi legado cada uno de ellos está dedicado a uno de mis hijos ellos son mi legado no mis libros ¿qué estás haciendo por tu legado más importante? son ellos los que van a quedar cuando ya no estés son ellos los que le van a preparar a los que vienen después y tienen también tu sangre son tus nietos bisnietos ¿qué estás haciendo con ellos? pero ¿saben qué? como les dije hay esperanza no está todo perdido tranquilo tranquila ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar con el pie derecho vamos a orar ¿qué les parece? vamos a pedir a Dios perdón vamos a orar por nuestras familias ¿qué les parece? ¿sí? vamos a ponernos de pie si están con familia únanse si están separados peleados ahora anda a reconciliarte un ratito ¿sí? y oren juntos vamos a orarnos estén juntos como familia y si estás solo sola no te preocupes estás ahí con Dios orá por los tuyos que no están aquí hoy pero si estás con ellos arrate las manos abrácense y vamos a orar oren bendigan bendigan a los suyos bendigan a los suyos mientras adoramos un rato Eric por favor quiero que adoren una hermosa música le pedí a Eric ayer que quiero que oremos pero ahora ahora y después vamos a orar mientras Eric está orando orale bendecile declara sobre ellos las cosas y si no están aquí manda esa bendición donde estén bendecila a ellos declara eso sobre sus vidas por cada uno de ellos gracias Señor que Dios se mire con agrado y te deparo agarrala a tus hijos a tu hija a tu esposa orá dale su nombre Señor bendigo a Laura Señor bendigo a Mateo Andrés al de honor gracias Dios se guarde no te olvides tus padres abuelos hermanos tu gran familia que le extienda su amor declarale y te muestre el favor Dios se mire que todas las promesas que Dios te dio se cumplan en ellos y te de paz amén 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 tomate tu tiempo tomate tu tiempo amén 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 que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee va contigo va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama amén 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 amén